¿Cuál es su nombre? Marcelino Marcelino que es? Moreta de los Santos ¿Cuál fue la situación que pasó aquí en su corral? No, que me robaron la vaca Ellos me llevaron ocho vacas madre y cuatro becerros ¿Más o menos a qué hora mamá no que usted sepa? Debiase en eso de lado más o menos pienso yo ¿En cuánto estamos logrados cada una? Ah, esa vaca, cada una esa vaca está por ochenta por ahí Porque en estos días me daban setenta y cinco por la prieta Y yo dije que no, vacas están valoradas más o menos ochenta por ahí ¿Cada una? Cada una, sí ¿Cuántas vacas madre fue que se llevaron? Eh, ocho, ocho vacas madre y cuatro becerros ¿Ha ido usted a la policía a poner la denuncia? No, no hay ¿Se han acercado los militares por esta zona? No, un solo, vino uno porque está por ahí No sé, vino uno aquí ¿Qué le dijo él? No, él estaba mirando donde sucedió el robo y después otra cosa ¿Usted no sintió en ningún momento de robo? No, 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 yo no ¿Qué esperas las autoridades? Bueno, yo lo que pensé, que según dicen, que dicen que por lo menos la frontera está respaldada, pero yo no entiendo cómo Porque se la llevan de aquí y para Itijón la pasaron porque ya los rastros, ya fuimos hasta el río y se ven los rastros ¿Fue en el río ustedes? Sí, claro ¿Y por donde ustedes cruzan el río que se llevan la vaca, no está el Murotovia? No, 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 no Por ahí, por ahí la pasaron ¿Se topan con alguna patrulla en los que fueron al río? No, 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 patrulla no Simplemente el rastro de la vaca, después otra cosa no ¿No se topan con ninguna patrulla ni en la orilla del río? No, no, no Uno no está trabajando para, por lo menos, tratar de subir hacia adelante, pero así no Imagínese, uno perder todos esos animales de un momento a otro ¿Qué piensa usted hacer ahora mismo? ¿Perdón? ¿Qué piensa usted hacer ahora mismo? Imagínese, ¿qué más? Nada ¿Que la debe el banco todavía? Claro que sí Imagínese, uno coge Uno compra así a base de préstamo, ¿eh? ¿Qué vendían? Uh-huh Mira aquí hay la gallina ahí